Oh, oh, oh Te amaré, te amo y te querré A pesar de nuestra situación Fui cobarde y no supe comprender Que se iba a pique lentamente nuestra unión Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que ceder un poco más De puntillas tu ausencia vestiré Y a la ruleta en el futuro apostaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta a tu lado quiero estar Solo quiero dejar claro ante ti Que no es fácil hablar de amor así El amor siempre casa con honor Que error, amor mío, que error Te amaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Te dejaré apagar de un soplo el sol Y mi piel se tostará en tu calor ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh